Durante los últimos años hemos recibido una gran cantidad de títulos que han revitalizado un género muy querido por los fans y que históricamente ha contado con propuestas sobresalientes. Todos recordamos los exigentes carnes de Gran Turismo, nuestra primera participación en el Festival Horizon, aquellas alucinantes persecuciones de Need for Speed o las ajustadas contrarrelojes de Colin McRae Rally. Estos títulos construyeron las bases de un género que se ha visto muy favorecido por la mayor potencia de las actuales consolas y por la aparición de la realidad virtual, consiguiendo con ello modelados y efectos lumínicos más realistas, enormes mundos abiertos, físicas muy pulidas, fantásticas sensaciones de velocidad y experiencias mucho más inmersivas. A la hora de repasar los mejores títulos de conducción de los últimos años hay que diferenciar entre varios subgéneros, simulador arcade, simulador y arcade. Empezamos por este subgénero porque últimamente ha sido el más prolífero y el que ha ofrecido títulos de mayor calidad. Aquí encontramos el equilibrio ideal entre la exigencia de la simulación y la diversión del arcade. Dentro de esta vertiente no hay una fórmula exacta, por lo que podemos encontrar experiencias más orientadas a la simulación con volante como Project Car 2 o Dirt Rally u otras algo más desenfadadas e ideales para jugar con mando como Forza Horizon 3 o Dirt 4. La irrupción de Project Car supuso toda una revolución en el género gracias a su exigente y realista enfoque jugable. Con la segunda entrega recibimos el esperado salto que alzó a la saga como uno de los referentes de la actualidad gracias a un videojuego sobresaliente a nivel de contenido, jugabilidad y acabado técnico. Lo más sorprendente de Project Car 2 no es que cuente con un impecable control con volante y una equilibrada adaptación para mando, es que además dispone de nueve categorías de coches diferentes con más de 200 vehículos y su control consigue transmitir a la perfección todo lo que sucede sobre la pista. En cuanto a los trazados, disponemos de 60 circuitos con más de 200 variantes, además de contar con el increíble sistema Lifetrack 3.0 que permite modificar multitud de parámetros meteorológicos con un enorme realismo visual y jugable. A nivel de contenido, el título es una auténtica maravilla porque no solo incluye un extenso y profundo modo carrera, sino que también dispone de multitud de opciones online organizadas mediante una licencia de pilotaje que garantiza una experiencia adaptada a nuestro estilo de conducción. En lo relativo al apartado gráfico, encontramos un videojuego estable a 60 fotogramas por segundo y con un acabado visual sobresaliente, contando además con compatibilidad para realidad virtual en PC y ofreciendo aquí una de las experiencias más inmersivas que hemos probado hasta la fecha. Sin duda, Project Card 2 se ha convertido, por méritos propios, en el mejor representante de este subgénero. Hablando de los grandes representantes de este subgénero, debemos nombrar a Forza Motorsport 7. Tantén consiguió mantener la esencia competitiva y la exigente jugabilidad que siempre habían caracterizado a la saga, pero también fueron capaces de crear un modo campaña más organizado, carreras más competitivas, pulir la inteligencia artificial y mejorar ligeramente el profundo control para ofrecer un fantástico pilotaje con mando. Otro de los puntos fuertes fue su espectacular acabado visual, que gracias a la llegada de Xbox One X, alzó la resolución hasta 4K y manteniendo en todo momento los 60 fotogramas por segundo. A nivel de contenido, Forza Motorsport 7 no solo incluía 700 vehículos y 32 trazados, sino que también contaba con un multijugador online repleto de eventos que no ha dejado de añadir pruebas. Por lo tanto, aunque en las carreras se alejó ligeramente de la competitividad clásica de la franquicia, seguimos estando ante uno de los grandes referentes del género. Las competiciones de Rally siempre han sido un subgénero muy querido por los jugadores y con la vuelta de The Rally nos llevamos una enorme alegría. El título de Codemaster no solo consiguió ofrecer un salto cualitativo en el control, sino que también fue capaz de diseñar un título equilibrado y divertido. El videojuego contaba con numerosos coches oficiales de todas las épocas, un fantástico pilotaje con volante, una buena variedad de tramos y superficies y un acabado gráfico sobresaliente, algo que se vio potenciado por su compatibilidad en PC con la realidad virtual. Sin duda, The Rally marcó el camino de este tipo de disciplina deportiva y consiguió llegar al corazón de los más puristas con un control exigente y muy realista. Con los años, la saga Horizon ha adquirido un estatus de franquicia indispensable para los amantes de la conducción. El enfoque de estos spin-offs es más distendido, pero sabe mantener la esencia competitiva de la vertiente Motorsport. Con la llegada de Forza Horizon 3, se alcanzó el punto álgido no solo por su pulido y frenético control, sino también por su apabullante acabado visual. Además de los espectaculares parajes naturales de Australia, su inmenso mundo abierto, su divertida banda sonora y la enorme cantidad de vehículos disponibles, el videojuego hizo gala de un excepcional diseño de pruebas, consiguiendo con ello una experiencia de juego variada y sin un segundo de respiro. Sin duda, Forza Horizon 3 se ha convertido en un título imprescindible para los amantes de la conducción y en el mejor ejemplo de cómo deben ser los juegos de conducción en mundo abierto. La saga Gran Turismo es una de las más míticas y queridas por los jugadores. En esta nueva entrega apostaron plenamente por las competiciones online y crearon un título notable que mantenía la esencia jugable de la franquicia. El videojuego hizo gala de un pulido control con volante y mando, un gran acabado visual y multitud de extras para los amantes del motor. Sin embargo, su enfoque jugable lo relegó a ser un producto destinado únicamente a los que quieran una experiencia online competitiva, ya que los modos para un jugador eran escasos y poco profundos. A esto le debemos unir una alarmante falta de coches y trazados y la ausencia de cambios climáticos, aspectos fundamentales que no han permitido a Gran Turismo Sport ser el referente que todos esperábamos. Después del éxito de Dirt Rally, Codemaster decidió lanzar una nueva entrega con un acercamiento más relajado destinado tanto a los pilotos más exigentes como a los amantes de los arcades. Dirt 4 consiguió un gran equilibrio incluyendo numerosos tramos de rallies y una gran variedad de pruebas realmente divertidas. El control se mantenía muy parecido, pero se realizaron diversos ajustes para que fuese más accesible, algo que no perjudicó a los más puristas. Por último, las opciones online crecieron notablemente con un potente sistema de ligas y retos, aunque el modo campaña quedó algo deslúcido por su falta de profundidad. Pese a todo, Dirt 4 consiguió ofrecer una experiencia divertida y exigente a partes iguales y se convirtió en un imprescindible para los amantes del motor. La Fórmula 1 es la disciplina automovilística más compleja del mundo y año tras año Codemasters consigue ofrecernos una experiencia realista y muy divertida. Con su última entrega disfrutamos de un videojuego completamente actualizado y con un control tan exigente como accesible según la configuración. El gran aliciente de esta edición fue su extenso y adictivo modo carrera, teniendo que pilotar, gestionar la evolución del equipo y controlar la mecánica de nuestro monoplaza. Sin duda, F1 2017 es la mejor entrega hasta la fecha de esta longeva franquicia y aunque su motor gráfico no ha evolucionado lo suficiente y se echa en falta algo más de profundidad en algunos modos, es un videojuego ideal para los amantes de la conducción e imprescindible para los fans de la Fórmula 1. Aunque como ya hemos indicado, los simuladores arcade pueden brindar enormes dosis de realismo, dentro del género de la conducción también encontramos propuestas orientadas únicamente a experimentar el pilotaje más real y competitivo que podamos imaginar. Estos títulos van a un público muy específico y han sido diseñados con el objetivo de ofrecer una experiencia muy cercana a los simuladores que utilizan los equipos de competición. Es por ello que si queremos disfrutar de alguno de estos videojuegos, será imprescindible que dispongamos de un buen volante. Assetto Corsa es un excepcional simulador de conducción capaz de ofrecer unas realistas sensaciones al volante y una enorme emoción en cada carrera. El título incorpora una gran cantidad de vehículos y aunque el número de trazados podría ser más numeroso, la perfecta recreación de su asfalto convierte cada carrera en una experiencia muy inmersiva. El diseño de las físicas de los vehículos es genial y el control con volante casi perfecto, consiguiendo un feedback muy real de todo lo que sucede sobre la pista. Para transmitir esta enorme verosimilitud, se ha realizado un gran trabajo en la recreación visual de los coches, gozando también de una impecable captura de sonido. En cuanto a modos de juego, Assetto Corsa goza de múltiples opciones online y de una comunidad respetuosa y muy competitiva, lo que permite sacar todo el potencial jugable a esta vertiente. Como cierra un producto sobresaliente, el videojuego incorpora compatibilidad con realidad virtual en PC, algo que hace la experiencia mucho más inmersiva. Sin duda, estamos ante una de las mejores propuestas para los que busquen adentrarse en la simulación más exigente. E-Racing es un verdadero simulador, un título que ha sido diseñado desde su concepción como un videojuego exigente, realista y orientado a las competiciones online. El control es fantástico, gozando de un apabullante nivel de realismo que permite a los amantes de la conducción disfrutar con carreras muy difíciles y repletas de emoción. Obviamente será fundamental que contemos con un buen volante, ya que E-Racing es capaz de transmitirnos todo lo que sucede sobre la pista con una enorme fidelidad, consiguiendo con ello un control no apto para novatos. Su enfoque online es realmente bueno, ya que incluye una licencia competitiva que analiza nuestro nivel de pilotaje y nuestro comportamiento en la pista, consiguiendo con ello que las carreras se adapten a nuestro estilo de conducción. El título incorpora más de 100 coches de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo y multitud de pistas, incluyendo trazados míticos como Le Mans, Imola o Silverstone. Además, el videojuego cuenta con licencias oficiales de pruebas como las 24 horas de Le Mans, IndyCar o NASCAR. La enorme cantidad de contenido disponible, su pulido acabado visual y una vertiente online inagotable convierten a E-Racing en uno de los grandes simuladores de los últimos años. Air Factor 2 nace con el objetivo de ser lo más parecido posible a un verdadero simulador profesional, lo que convierte a esta propuesta en una opción magnífica para los amantes de la conducción más realista. De cierta manera, su enfoque profesional lastra ciertos aspectos del conjunto, como una mejorable interfaz o un motográfico solvente pero que presenta carencias importantes a nivel visual. Sin embargo, esto no perjudica significativamente a un videojuego tremendamente realista, con una enorme potencia competitiva y una comunidad online que ha nutrido al título con multitud de contenido. Si lo que queremos es una experiencia más distendida que nos permita disfrutar de la conducción sin preocuparnos de reglajes, cambios meteorológicos y configuraciones de volante, debemos adentrarnos en los videojuegos arcade. Este subgénero ha sido uno de los más proliferos de las últimas dos décadas y aunque actualmente no pasa por su mejor momento, durante estos años hemos recibido títulos realmente divertidos y repletos de adrenalina. Dry Club fue una de las grandes sorpresas del inicio de la generación, convirtiéndose por méritos propios en un clásico instantáneo del género. Es cierto que sus comienzos fueron dubitativos y que finalmente Evolution Studios tuvo que cerrar sus oficinas, pero a día de hoy, casi cuatro años después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los mejores títulos de conducción arcade que hemos recibido. El videojuego centraba su propuesta en las competiciones online y ofrecía pruebas realmente frenéticas y divertidas. Es cierto que tiene un control ligeramente orientado al realismo, pero su propuesta es distendida y sin muchas exigencias, lo que permite sacar todo el rendimiento al título utilizando el mando. El videojuego también hizo gala de un increíble acabado visual, que aunque se vio lastrado por una pobre tasa de 30 imágenes por segundo, algo imperdonable en un título de estas características, sus efectos lumínicos de partículas y la calidad de las texturas siguen siendo un referente dentro de la actual generación. Además, también incorpora multitud de trazados y vehículos, lo que deja muy clara su enorme profundidad. Sin duda, Drive Club es un título a reivindicar y que todo fan de la conducción debería probar. La saga Need for Speed no podía faltar dentro de este subgénero, porque aunque durante los últimos años hemos recibido títulos con calidades muy dispares, al inicio de la generación pudimos disfrutar de Need for Speed Rivals, un excepcional videojuego de conducción arcade que mantenía toda la adrenalina de la saga. El título de EA ofrecía una experiencia tan llamativa a nivel visual como jugablemente divertida, haciendo gala de espectaculares persecuciones, pese a contar eso sí con una tasa de 30 imágenes por segundo. Gracias a su enfoque distendido, a su fantástico diseño de misiones y a una banda sonora tan frenética como siempre, este videojuego es el mejor representante de la franquicia en PlayStation 4 y Xbox One. Otra de las franquicias imprescindibles y que más han aportado al género de la conducción durante los últimos años es Borno, del histórico videojuego de Criterion Games. Llega ahora remasterizado para PlayStation 4, Xbox One y PC y aunque el paso de los años no se ha visto compensado con la mejor optimización posible a nivel visual, la esencia jugable sigue estando intacta. Esto nos permite disfrutar de un videojuego divertidísimo, de una banda sonora excepcional y de unas sensaciones únicas dentro de este fantástico mundo abierto, que pese al paso de los años sigue siendo un verdadero referente. No cabe duda de que esta entrega supone la mejor forma de conocer una saga que desde hace años necesita una nueva entrega numerada. Para finalizar no podemos olvidarnos de The Crew, porque aunque no comenzó con buen pie, con el paso de los años fue recibiendo actualizaciones y contenido hasta convertirse en un notable título de conducción arcade. Su enorme mundo abierto, ambientado en Estados Unidos, ofrece una gran variedad de localizaciones y más de 900 pruebas. Este enfoque jugable se enriquece por la presencia de otros jugadores online, ya que aunque podremos jugar la campaña completamente en solitario, disfrutar de la experiencia con amigos hace la propuesta mucho más emocionante y divertida. Sin duda, The Crew es un título a reivindicar y la mejor forma de calentar motores ante la inminente llegada de su segunda entrega. ¡Suscríbete al canal!